Me encuentro en el restaurante Dos Visiones y te voy a mostrar un vestido lindísimo que tiene mi amiga Violeta mientras estamos haciendo una sesión fotográfica previa a sus 15 años. Ha sido una modelo extraordinaria, miren que bien se mueve. A pesar de que es la primera sesión que ella realiza, miren que vestido es más lindo. Bellísimo, he quedado encantado con ese vestido, ya hemos casi terminado la sesión fotográfica del día de hoy y solo vamos a hacer la última foto y quería hacerte unas tomas de esta preciosa muchacha y el trabajo que ya estamos a punto de terminar como asistentes de iluminación. Ellos son los que me han estado asustiendo y ustedes después de los 15 años ya les voy a poner este video que va a ser dentro de unos pocos días. Nos vemos en la próxima.